como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia el procurador general anuncia cuál es la situación legal de arturo murillo 24 horas después de que se supo la noticia que arturo murillo habría sido liberado tras pagar una fianza estas son las palabras del procurador general del estado donde asegura que arturo murillo sigue detenido y admite que es posible que negocie para ser testigo protegido escuchemos las palabras de wilfredo chávez y luego continuamos los responsables de la cárcel de los decintos donde está el señor murillo sigue detenido no ha dejado por tanto esa situación no consta en el expediente judicial una alguna actuación con relación a que haya día de los del distrito respectivo con relación a que él estaría siendo beneficiado bajo la noticia que se vio que sería un testigo protegido esto esta información no se puede corroborar por nosotros porque no nos corresponde recuérdese que el sistema norteamericano prevé que la fiscalía del estado de florida donde se aplica justamente estos procedimientos donde una persona inculpada puede acceder a beneficios de reducción de pena y otros dando información lo hemos dicho en cuanto hemos llegado del viaje a estados unidos y está bastante claro creo en este momento que es un mecanismo posible de acuerdo a las normas de eeuu pero no está registrado en el sistema de julio que es lo que oficialmente se conoce sería la audiencia del señor murillo entonces esta información es la que tengo que confirmar a través del país ya que ha habido mucha por ahí algunos opinadores permanentes no de en contra del gobierno en contra de esta autoridad que primero habríamos sido no habríamos hecho nada que nuestro bufete no había dado seguimiento cuando estoy diciendo absolutamente lo contrario tengo un informe escrito de bufete no hablo de memoria hemos respaldado con documentos lo que estoy diciendo en consecuencia mis amigos y a esas personas detractoras que lo primero que tienen que hacer es informarse nosotros no podemos cercar sus tratativas avanzadas sus convenios es otra cosa el argumento es más que no hay nadie que conoce el expediente y las comunicaciones que hemos tenido son comunicaciones que oficialmente realizó el bufete en los estados unidos unidos para acompañar del consul no hay una comitiva de de 10 diputados no que se han ido una semana a no sabemos que ya se van a quedar sin instrucciones no de instrucciones de sánchez de esa gente que está por ahí eso han ido ellos nosotros hemos ido a cumplir con el país he ido solo y he vuelto solo ese es un tema que tenemos que aclarar porque ha circulado que hemos sido en comitiva algún ex diputado que cobraba a sus dependientes diciendo que que no hemos hecho nada o una diputada que hay ineptitud esto no es ineptitud esto es sobriedad esto es seriedad con lo que se tiene que hacer lo demás será información que fluya oficialmente en cuanto hay alguna información oficial base de esta procuraduría quien va a informar sobre el seguimiento del proceso en los estados unidos descartar cualquier situación y que tenga esta autoridad con con el incriminado con otras autoridades que han estado ex autoridades que han estado involucradas en este vergonzoso caso de corrupción que involucra a dos países no a estados unidos ya nosotros y por eso estamos detenidos allá porque hay un informe que da cuenta cabal de cómo se han usado los dineros de los bolivianos ayer se conoció noticias de cómo querían mantenerse en el golpe con sicarios eso era pues el gobierno anterior donde estaban estos señores no estaba la iglesia para protegernos donde es por lo mucho que se ha dicho ayer de este tema de manera totalmente tergiversada de ese clan de la mentira que no para pues de mentir no 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 tiene no tiene escrúpulos en mentir esperemos que con esto se dice este capítulo estamos diciendo que se ha contratado buenos días es únicamente de seguimiento o puede conocer si el señor murillo se ha beneficiado con este estatus de testigo protegido de aquel país y otro tema si me permite en el caso del señor del ex ministro de defensa a partir de este audio cuáles son los otros seguimientos en el tema de la extradición desde de esta ex autoridad por favor son los temas el bufete es tiene la función de dar seguimiento al caso nos hemos apersonado allá ante la fiscalía que es el órgano que persigue penalmente el delito entonces tenemos una representación legal a partir de ellos en los estados unidos y acceso por tanto oficial al cuaderno judicial que se organiza para el caso la información que recibe el bufete es una información que recibe todo sujeto procesal en un caso entonces no solamente queda seguimiento es un sujeto procesal y por eso nos van a informar en cuanto se inscriba en el cuaderno de investigaciones el cuaderno judicial electrónico claro se va a conocer también el país es una encargo que quedado a tiempo de de salir la reunión de última reunión con ellos y luego de manera permanente para conocer qué está ocurriendo en su caso en cuanto al señor lópez creo que es algo que corresponde responder al ministerio público hay una consulta más tal vez procurador a propósito del último tema que tocaba ayer carlos mesa no ha declarado sólo se ha pronunciado a través de una nota en la que dice que este es un caso armado a propósito del caso golpe de estado sí hemos hemos conocido que de más de 50 preguntas este señor no consta más de tres no es indica de paso la la forma en la que oculta la verdad parafrazando quiero a santa cruz no es lo mismo callar que mentir este señor está acostumbrado no es la primera vez cuando se le ha pedido que atestigue a favor de las víctimas de octubre ha hecho exactamente lo mismo mentir callar y mentir para encubrir muertos en este caso encubre un golpe de estado donde obviamente tiene que decir algo cuando han preguntado qué ha hecho entre el 10 y el 12 de noviembre ha dicho no puedo contestar porque me voy a auto incriminar está publicado es su declaración qué quiere decir con esto qué quiere decir con él tiene que contestar al país no ocultarse él ha sido convocado como testigo y como testigo tenía que dar testimonio e indica por ahí todavía su abogado que no es su abogado o algo más el señor radar con indica indica que no hay que es un testigo se va a auto incriminar no sé si se auto incriminó no creo que el país estaba esperando la verdad de labios de carlos meza que tanto al lado del famoso fraude monumental que ahora sabemos había sido la mentira monumental y sabemos por qué no ha dicho eso porque ha ido con sus pruebas porque ha ido con las 35 mil actas y que nos diga dónde estaba el fraude en el centro y cuál acta concretamente nunca lo ha hecho han tenido un año persiguiendo no es inclusive a quien les habla en este momento cuando ha demostrado el fraude el pueblo quiere saber quiere saber de las 35 mil actas cuáles han sido fraguadas seguimos esperando el carlos mesa y que no se ocurre bajo las soltanas de los frailes que encabezan la comisión episcopal porque no todos son así conozco muchos puros de baile que son amigos y han estado con el pueblo en la resistencia en contra de la dictadura pero esa cúpula no esa cúpula golpista también tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros y recordemos que estamos en un estado laico somos un estado laico y por tanto todos somos iguales y todos tenemos que dar testimonio en algún momento ante la justicia muchas gracias amigos gracias de esa manera wilfero chávez procurador general del estado se ha referido a los temas de actualidad en el ámbito nacional en primera instancia a lo que va ocurriendo con el caso de desvío de fondos también lo que ha ocurrido con arturo murillo quien de momento va guardando detención en los estados unidos y se esperaría por su audiencia el próximo 9 de julio este ha sido detenido el ex ministro del gobierno de facto por el pago de coimas así como también por lavado de dinero en los estados unidos y en última instancia wilfero chávez el procurador general del estado se ha referido a la declaración de la pasada jornada de carlos mesa gisbert el ex candidato a la presidencia de nuestro país nosotros de esta manera terminamos esta entrega especial y lo invitamos a continuar con nuestra programación permiso por favor por favor y ahorita como ya sostenía que la información que damos de esta administración oficial fue abordada conforme al seguimiento que hace la proctoría a través de los abogados que hemos contratado en los estados unidos nuestra firma ayer y en la mente conociera noticia de prensa que el señor Morillo, que había excedido a su libertad, por dando una cantidad de confianza, y habiéndose beneficiado supuestamente de ser un testigo protegido bajo régimen de Estados Unidos. Todas estas informaciones las hemos pedido que se corregoren de parte de nuestro respeto internacional. En primer lugar, tenemos que indicar que el reporte escrito, que el hecho de llegar a este procurador, es que en primer lugar, la justicia de los Estados Unidos no ha puesto en libertad al señor Morillo. Él sigue detenido, sigue haciendo una detención antes de su juicio. En consecuencia, el señor Morillo no está libre de asesuar. En segundo lugar, se ha verificado esta información a través del sistema judicial, a través de la Corte y del juzgado federal que conoce el caso. En tercer lugar, se ha verificado con el sistema carcelario de los Estados Unidos, donde efectivamente consta el registro que el señor Morillo permanece en ese recinto y además se comprueba esto con los cables que se tiene y además el seguimiento que se hace internamente de las personas que están cumpliendo una medida restrictiva de su libertad. Los abogados han comunicado con la Corte, se han comunicado con los responsables de la cárcel, donde está el señor Morillo y sigue detenido. No ha dejado por tanto esa situación. No consta en el expediente judicial alguna actuación con relación a que haya sido puesto a libertad. Tampoco se ha informado sobre que existe un trato cerrado con la fiscalía de los distritos respectivos con relación a que él estaría siendo beneficiado bajo la noticia que se dio, que se dio un testigo protegido. Esta información no se puede corroborar por nosotros porque no nos corresponde. Recuérdese que el sistema norteamericano prevé que la fiscalía es quien encabeza y define estos acuerdos a nivel interno. Es una ley local de los Estados Unidos, del distrito del estado de Florida, donde se aplica justamente estos procedimientos donde una persona impulpada puede acceder a beneficios de reducción de pena y otros dando información. Lo hemos dicho en cuanto hemos llegado a Estados Unidos y está bastante claro creo en este momento que es un mecanismo posible de acuerdo a las normas de Estados Unidos. Pero no está registrado en el sistema, no es algo que se haya concretado según por lo menos consta en nuestros documentos y estaremos a la espera todavía de la audiencia del 9 de julio, que es lo que oficialmente se conoce, sería la audiencia del señor Morillo. Entonces, esta información es la que tengo que confirmar a través de este país, ya que ha habido mucho ruido con relación inclusive a un tema político. Se había indicado que me habla, hay por ahí algunos opinadores permanentes en contra del gobierno, en contra de esta autoridad, que primero no habríamos hecho nada, que en nuestro bufete no había dado seguimiento, con lo que estoy diciendo, creo que al contrario, tengo un informe escrito de mi fe. No hablo de mi nombre. Hemos despaldado con documentos que te estoy diciendo y en consecuencia, mis amigos y a esas personas no factuadas, que lo primero que tienen que hacer es informarse. Nosotros no podemos ser caja de sus urnas y de noticias que salen. Somos responsables y tenemos que confirmar la información. Es probable que el señor Morillo tenga también sus tentativas avanzadas, a sus convenios, que es otra cosa. El momento, el primer salido, no hay nadie que conste en expediente y las comunicaciones que hemos tenido son comunicaciones que oficialmente ha realizado el bufete en los Estados Unidos. A lo demás, es política, ¿no? A lo demás que dicen que hemos tenido una comitiva a Estados Unidos, yo les he dicho cómo ha llegado, pedido solo a los Estados Unidos, a la Comunidad del Consul. No hay una comitiva de diez diputados, no que se han ido una semana. No sabemos qué, ya solamente las instrucciones, ¿no? De instrucciones de Sánchez Benzaín, de esa gente que está por ahí. Eso ha ido. Nosotros hemos ido a cumplir todo el país. He ido solo, yo he vuelto solo. Ese es un tema que tenemos que tratar porque ha circulado que hemos tenido una comitiva. Algunos diputados que cobraban a sus dependientes diciendo que no hemos hecho nada, o una diputada, que hay ineptitud. Esto no es simplemente. Esto es solidaridad. Esto es solidaridad con lo que se tiene que hacer. Lo demás, es la información que fluya oficialmente, en cuanto haya alguna información oficial, va a ser esta Procuraduría que va a informar sobre el seguimiento del proceso en los Estados Unidos. Obviamente, la información es la información oficial. Muchos no tenemos que comentar por menos sobre el tema. Hay mucho que se ha dicho. Quiero descartar cualquier situación que tenga esta autoridad con el incriminado, con otras autoridades que han estado, ex-autoridades que han estado involucradas en este vergonzoso caso de protección que involucra a dos países, a Estados Unidos y a nosotros. Y por eso está detenido allá. Porque hay un informe que da cuenta cabal de cómo se han usado los dineros de los bolivianos en tiempos de pandemia para robarnos el gobierno del robo, la criptocracia golpista en el poder, golpismo puro. Ayer se conoció la noticia de cómo querían mantenerse en un golpe con sicarios. Eso era, pues, el gobierno anterior. ¿Dónde estaban estos señores? No estaba la iglesia para protegernos. ¿Dónde estaban los supuestos días de oposición? Ahora están ocultándose bajo las sotanas de la iglesia. Nosotros decimos la verdad. Y estoy viendo justamente acá esto. Por lo mucho que se ha dicho ayer de este tema, de manera totalmente tergiversado, de ese plan de la mentira, que no para, pues, de mentir. No tiene escrúpulos de mentir. Esperemos que con esto suceda este capítulo. Estamos diciendo la denuncia noticiais de espaldada por los elementos también noticiais. Unas vuestras consultas, tal vez. Procurador, en los Estados Unidos, este bufete que se ha contratado, buenos días, ¿es únicamente de seguimiento o puede conocer si el señor Murillo se ha beneficiado con este estatus de testigo protegido de aquel país? Y otro tema, si me permite, en el caso del exministro de Defensa, a partir de este audio, ¿cuáles son los otros seguimientos en el tema de la extradición de esta exautoridad? Son los temas. El bufete tiene la función de dar seguimiento al caso. Nos hemos apersonado allá, ante la Fiscalía, que es todo lo que percibe penalmente el delito. Entonces, tenemos una representación legal a partir de ellos, en el caso del delito, y acceso, por tanto, oficial al cual no, judicial, que se organiza para el caso. Con información que recibe el bufete, con información que recibe todo sujeto procesal en un caso. Entonces, no solamente hay que dar seguimiento, es un paciente, no es cierto que lo están. Por eso nos van a informar, en cuanto se inscriba en el cuaderno de investigación, en el cuaderno judicial, el electrónico claro, que va a conocer también el país. Es un encargo que quedó a tiempo de salir de la reunión, la última reunión con ellos, y lo hago de manera permanente para conocer qué está ocurriendo en este caso. En cuanto al señor, no creo que es algo que corresponde responder al Ministerio Público. ¿Alguien ha consultado esta vez? Procurador, a propósito del último tema que tocaba, ayer Carlos Meza no ha declarado, solo se ha pronunciado a través de una nota, en la que dice que este es un caso armado, a propósito del caso golpe de Estado. Sí, hemos conocido que de más de 50 preguntas, este señor no ha contestado más de 3, ¿no? Es un caso de paso, la forma en la que oculta la verdad, para expresar lo que es la santitud, ¿no? Es lo mismo callar que mentir. Este señor está acostumbrado, no es la primera vez, cuando se le ha pedido que atestigue a favor de las víctimas de octubre, ha hecho exactamente lo mismo, mentir, callar y mentir, para incluir muertos. En este caso, en Cuba, en Cuba, el Estado de México, obviamente tiene que decir algo. Cuando le han preguntado qué ha hecho entre el 10 y el 12, en noviembre ha dicho, no puedo contestar porque me voy a cumplir nada. Está publicado, es una declaración. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Él tiene que contestar al país, no ocultarse. Él ha sido convocado como testigo, y como testigo tenía que dar su testimonio, e indica por ahí todavía a su abogado, que no sé si es su abogado o algo más, el señor Alarcón, indica que no, que es un testigo, se va a auto-intiminar. No sé si se auto-intimina o no, porque el país estaba esperando la verdad, que tanto ha hablado del famoso joven monumental, que ahora sabemos que había sido la mentira monumental. ¿Por qué no ha dicho eso? ¿Por qué ha ido con sus pruebas? ¿Por qué no ha ido con las 35 mil actas y que nos diga dónde estaba el fraude en las 34 actas? Completamente. Nunca lo ha hecho. Han tenido un año persiguiendo, no es inclusive a quienes hablen en este momento. ¿Cuándo ha demostrado el fraude? El pueblo quiere saber, quiere saber, de esas 35 mil actas, cuáles han sido fraguadas. ¿Cuándo ha estado el fraude? Seguimos esperando, señor Carlos Mesa, y que no se oculte bajo las frotanas de los frailes que encabezan la Comisión Episcopal, porque no todos son así. Conozco muchos puros de baile que son amigos y han estado con el pueblo en la resistencia contra la dictadura. Pero esa cúpula no. Esa cúpula doctrina también tendrá que dar su razón ante el cristal, porque son tan humanos como nosotros, y recordemos que estamos en un estado laico. Somos un estado laico. Por tanto, todos somos iguales y todos tenemos que tener testigo en algún momento. Muchas gracias, señor. Gracias. Esas fueron las palabras del procurador general del estado, Wilfredo Chávez, quien señaló que el exministro de gobierno permanece en un centro de reclusión a la espera de su juicio. Reconoce que puede existir un trato entre las exautoridades y la fiscalía estadounidense. El procurador general del estado, Wilfredo Chávez, aseguró que el ministro de gobierno, Arturo Murillo, sigue detenido en Estados Unidos. Y admitió que sí, podría haber un acuerdo de por medio para que Arturo Murillo pueda convertirse en un testigo protegido. El reporte escrito indica que la justicia de los Estados Unidos no ha puesto en libertad a Arturo Murillo. Él sigue detenido, sigue cumpliendo una detención antes de su juicio. En consecuencia, no está libre. Se ha verificado esta información a través del sistema judicial. A través de la Corte del Juzgado Federal, remarcó Wilfredo Chávez. Explicó que actualmente no consta en el expediente de la investigación ningún beneficio a favor del ex colaborador principal de Yanine Áñez, aunque reconoció que es posible que esté en tratativas para buscar reducir su pena. No consta en el expediente alguna actuación que Arturo Murillo haya sido puesto en libertad o que exista un trato con la Fiscalía para que sea beneficiado como testigo protegido. Esta información no se puede corroborar por nosotros, no nos corresponde. El sistema estadounidense define que sea la Fiscalía la que defina estos acuerdos internos manifestó. Y también recalcó que el equipo de abogados que está contratado por el gobierno boliviano está encargado de actuar como sujeto procesal en representación del Estado boliviano y que ellos informarán si existe alguna variación en el estatus jurídico de Arturo Murillo. Esperan la audiencia del 9 de julio para conocer la información oficial. El ex ministro fue detenido por la presunta Comisión de los Delitos de Lavado de Dinero y Soborno por la compra de proyectiles y gases lacrimógenos con un sobreprecio estimado en 2.3 millones de dólares. Fue remitido al Centro de Detención Federal de Miami. Es probable que el señor Arturo Murillo tenga tratativas avanzadas, sus convenios u otras cosas, pero al momento él no ha salido, no hay nada que conste en el expediente y las conversaciones que hemos tenido son oficiales con el bufet que tenemos en Estados Unidos, recalcó Wilfredo Chávez al anunciar la situación jurídica de Arturo Murillo. 24 horas después, el gobierno puso a trabajar al bufet de abogados que contrató en Estados Unidos para que averigüen cuál era la situación jurídica de Arturo Murillo. Y ahora el Procurador General del Estado asegura que Arturo Murillo se encuentra aún con detención preventiva, pero no pudo negar que Arturo Murillo posiblemente esté en tratativas de negociar con la Fiscalía y así volverse un testigo protegido. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien 24 horas después de desatarse un escándalo en Bolivia, tras una presunta liberación de Arturo Murillo, termina confirmando que actualmente Arturo Murillo aún se encuentra con detención preventiva? ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del Procurador? ¿Será esa la situación jurídica del exministro de gobierno de Yanine Áñez? ¿Será realmente que Arturo Murillo continúa detenido en Estados Unidos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.